¿Tú sabes que el disco de Bad Bunny fue inspirado en Olga? ¿Quién es Olga? ¡Olgarizame la pula! ¡Ya es Olga Tañón! ¿Qué carajo es esto? Me cogiste bien fuera de base y entra... ¿Esto lo hago para divertirme? ¡No puede ser! ¿Tú escuchaste ese disco? ¡Claro! Yo sé, tú lo oyes todo. No, no, pues yo lo escucho todo porque yo trabajo en una plataforma que su mayor contenido tiene que ver con eso. No me interesa mucho, obviamente. Pero... ¿Y tú sabes qué? Está chévere el ritmo, la música. ¿Sabes? Yo soy un tipo... Es bien raro esto. Esto lo sabes tú mejor que nadie. Yo soy un tipo bien musical. Sí. Sí, sí. Pero no sé ni bailar. No tengo ritmo. Sí, todo. ¿Qué? 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 Ya empezaste bien. No, no, no. Lo que pasa es que bendito fue. Ay, como tú eres... No, 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 no. Del ballet ruso eres. Del ballet ruso. Y cantando es... ¿Sabes? ¿Sabemos algo? Me da pena esto. Ojalá ella va a ver esto a lo mejor cuando ya esté grande. Pero tú has escuchado a nuestra hija cantar. A ver, ¿qué me preocupa bailando el otro? Porque el chiquito como que le gusta bailar. A lo mejor ahí... Pero a lo mejor ahí está la cosa musical porque mi papá era músico. En mi familia es músico, sí. Hay músico, pero definitivamente... ¿Tú sabes qué? Nuestra familia es de actores y de actrices. O sea, porque Sol es buena actriz. Núcleo. El núcleo, Sol es buena actriz. Tú eres tremenda actriz. Yo me defiendo. ¿Cómo que te defiendes? No, no, tú eres buen actor. ¿Sabes qué me sorprende de ti? ¿Qué quieres, Manny? Escúchame. Primero saber qué carajo haces ese poco ahí. Nada, lo pusimos en tu honor. Nada, como se acerca a las elecciones. Pero imagines que son lo peor. Dios mío, me lo imaginé. Prepárense. ¿Sabes cómo se llama? Se queden como una pava la semana que viene. ¿Sabes cómo se llama esto? El coco de oro. Ajá. Sí. Inspirado en Olga. Mira. Mira. Esos son los peores, lo saben, ¿verdad? Mira, a mí me... Es el coco de oro. Nada taparle esa parte al coco. Mira. El pulito. Es curioso. Mira, a mí me gustó el disco de Bad Bunny. El ritmo, la música, este... Yo no sé mucho de esa música, literalmente, pero... Como que a mí lo que me gusta de Bad Bunny es que como... Cada canción te sorprende porque tiene ritmos diferentes. Incluso una vez tú lo comentaste. Bueno, sí, sí. Lo que a mí me sorprende de este disco, contrario a los demás, ok. Que yo todavía no he escuchado como ni una canción así, por casualidad. Y te digo, o sea, los demás... Digo, ahora tú me vas a explicar. Estamos bien viejos. Ahora tú me vas a explicar. No, está bien, pero... Ese disco tiene las primeras 10 canciones del disco. Las 10 canciones. Está el número 10 en la lista de Spotify. Ah, ese es el problema. Es que yo no escucho Spotify. Yo soy Pandora todavía. O sea, es verdad o no. Sí, sí. Las primeras 10 canciones del disco estuvieron top 10 mundialmente en Spotify. Ok, pero mira... ¿Y eso es la primera vez en la historia? No, él lo había hecho con un verano sin ti. Pero es él mismo el que lo ha hecho, ¿no? Es un verano sin ti y Lord Swift y Lord Swift y Lord Swift. Mira lo que pasa. Mira lo que yo quiero decir. Es que, por ejemplo, en un verano sin ti, no importa lo que pasara, donde quiera que yo me metía, hasta en plaza, en cualquier tienda, aparecía la canción. O sea, alguna canción de Bad Bunny tocaba en algún sitio, en cualquier lado. Y todavía de este disco, como que yo no... Ah, es que está fuerte, fuerte. Es verdad, este disco es fuerte, ¿verdad? Más fuerte que no. Este disco es trap. Es trap. El trap no es música comercial. Es trap. Ah. Mucho más... Bueno, él dejó claro que no era para niños. Yo soy una niña. Sí, pero que los padres no dejaran a los niños escucharla. Ok. O sea... Ay, los demás sí. Bueno, vamos para la playa. Está bien, sí, sí. Sí, sí. Y lo... Y la otra que todo el mundo canta, este... Si tu novio no te mamá... Ajá, ajá. Que oye... Ok. Si tu novio... Si tu novio no te mamá él... Si tu novio no te mamá él... Si tu novio no te mamá él... Uy, 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 uy. Pero en pareja. Uy, uy, uy. Obviamente nos vemos mejor que ellos cuatro. Pero por supuesto. Y somos nosotros dos. Mira, pero yo no... Yo, de verdad, de verdad... ¿Tú no escucharías ese disco? Sí. No, no, no. Yo no dije que no lo escucharía. Ya me jodí. Ya tengo asignación. Lo voy a tener que oír. Sí o sí. Porque... No, está chévere. Yo mismo sola aparece por ahí cantando algo. Y digo, ¿cómo? Porque aunque él diga que no, en algún sitio se va a colar. Bueno, se va a colar porque todo el mundo tiene un celular. Y todo el mundo tiene Spotify. Y lo van a poner, ¿entiendes? O sea, en algún momento se va a escuchar. Sale, sale. Sí, sí. O sea, y... Como quiera, mano. Oye, es que ni a los vecinos. ¿A los vecinos? Ni a los vecinos de nosotros. Que de verdad... En la cocina yo sé, oye, porque es que el televisor está pegado. Y yo oigo, ellos nos anuncian. ¡Venga, empezó la lucha! Yo les voy a decir algo. ¡Venga! ¡Venga, empezó la lucha ya! ¡Venga, los premios! ¡Los premios! ¡Arrancaron! ¡Arrancaron! Mira, yo les voy a decir esto. ¡Venga, Isabel! Yo les voy a decir esto. Como que esté disquito, yo como que lo... O a menos que sea tan de eso, que como saben que tenemos nenes, lo pongan bajito y se lo ponen en los espos. No creo, mira. Yo les voy a decir esto, y esto es real, corillo. Esto es para el corillo de producción aquí. Una noche... Ustedes saben que yo escribo de noche. Esto se acuestan bien temprano, gracias a Dios. En tu silla mágica. En la silla. En la silla mágica. ¡Qué linda, ¿verdad? Dale, sigue. Esa silla a ustedes le deben todo lo que hay, ahí yo me inspiro. ¡Ay, Dios mío! Mira, tiene sudor de trabajo. Sí, lo sé. Este... Una noche, pues, nada. Estos se acostan y eran como las una y media de la mañana. Yo me pongo a escribir. ¡Pra, pra, 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 pra! De momento, pues voy para la cocina y como dicen ahí, esa pared quedaba incerta de la cocina y ahí escuchamos todo. Y de momento, estoy medio soñoliento. ¡Va, me preparo un juguito de china! Y voy caminando y de momento escucho esto. Mi voz. Recuerda que yo tengo un TV, ¿verdad? Que me levanto a su estado. Yo escucho mi voz, pero fuera de mí. Y de momento sigo caminando y digo... Bueno, con todo esto bien frikiado, ¿saben? Digo, Dios mío, diablo, yo estoy bien loco. ¿Qué está pasando? Pero ahí, digo, o sea, yo voy pensando, caminando, paso a paso y pensando en eso. Pero sigo caminando y escucho la voz del cabrón de molusco. Y digo, uy, uy. No, que mi cerebro no se convierta en el cerebro de ese cabrón. Uy. Y la risa. Y de momento, digo, ¿qué pasó? Oh, me paro y digo... Los cabrones estaban escuchando un podcast que habíamos grabado molusco y yo. ¡Puñeta! Fue todo el tiempo ahí, pero cuando están bien frikiados, bien, bien frikiados. ¡Ay, no! ¡Yo estoy cayendo mi identidad! ¡Tengo a molusco dentro de mi cabeza! ¡Eso es horrible! ¡No se volvieron! ¡No se las voces! ¡No se las voces! ¡Mi voz! Se está confundiendo con la de molusco. ¡Es todo horrible! ¡Él me está chupando lo poco que me queda! Y era que... ¡No, mamá! Me queda mucho. Diablo, mambita, estás... El choco. Hablamos de Bad Bunny y te fuiste trap. El choco. El choco. Mira, este... No hay, pero... ¿A ti te molestan las palabras malas en la música? O sea, esta nueva generación, eso de que si tu novio no te mama el pan, que si te cogen cuatro y te doy vendú, que si te pongo a... Mira, no es que... ¿Qué sé yo? Me da vergüencita. ¿De verdad? Sí. Pero yo pienso que ellos son más reales, más de verdad. Bueno, son unos bluffs, porque yo dudo que ninguno de ellos jamás le haya mamado a nadie. Lo dudo. Y mi generación sí se llegaba. Lo dudo, no es que ustedes. A drogos como quieran. Pero a lo que sea, como sea. Con rechos sobrios, drogados, sobrios. O sea, no importaba lo que fuese. Pero esta gente, es que como mucho eso, mucho palabrita. Mucho, 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 mucho. Se hacen así como que los bien. Ah, yo, mira que... Que el mal más quemamos, el mal que de estos embustes. Yo te aseguro, embustes, que jamás, jamás. Nosotros éramos sobrevivientes. Dic, pregúntale a cualquiera de esos, ¿a qué sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diablo! ¡Mira la sonidista! ¡La sonidista abrió la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, nosotros éramos sobrevivientes. Nosotros, en la playa, en los festivales de verano, de playa, de rock. Está hecho con arena, con sal, con whisky, con lo que sea. Con nosotros, era como un saca, tal, y pum, taca. Fíjate que mira, todo esto, todo esto lo vino, lo vino a joder con esta historia de lo metrosexual y todo eso, todo el mundo, todo eso. Antes la gente no se afeitaba, el sudor se quedaba pegado, el olor, y a nadie le importaba nada. Bueno, nadie le importaba, lo que pasa es que disimulábamos. Porque, yo te voy a decir esto. ¡Te pusiste cara! Sí, yo te voy a decir esto. De momento tú veías a esta jeva, espectacular, en bikini. ¿Sabes? Dos de la tarde, en Isabela, que yo soy Isabela. Que había caminado con ese... ¡Ja, ja! Y tú la veías, ¡guau! Y tú decías, ¡diablo! Y a las diez de la noche, ahí se había bañado, porque éramos hippies. Estábamos en la playa, salíamos allá, Miguel Mateo cantando, nosotros, ¡guau! Y de momento tú empezamos a grejear esa jeva. Y todo estaba bien aquí. Y yo por aquí. Y cuando iba por ese ombligo, decía, ¡ay! ¡Pasó aquí! ¡Era la Kennedy! ¿Qué pasa, yoito? ¡Era la Kennedy, papi! O sea, que la Kennedy iba bien, y de momento cuando tú subes esa cuesta, y la bajas, ¡guau! En el panel, así... ¡A ti mismo, de la chueca, con el panel! Y tú decías... Entonces, mira lo que es la presión de grupo. Por eso te digo que a lo mejor tú tienes razón. No sé qué tú dices, que los chamancos a lo mejor es bluff. Pero son más reales. No quiero bajar el pie de abajo, porque eso está pestoso. Pero nosotros, en las trampas del machismo, que es una palabra que yo repito, hacemos... ¡Buche! Hacemos... ¡Soy un sobreviviente! Voy para allá abajo, porque si no está cabrón, me va a decir a todo el mundo que yo no... Oye, tienes que ponerle R a este episodio, porque esto no es familiar. Estamos como en la liga de Bad Bunny. Este es el episodio, ¿cómo es R? Sí, esto es trap, esto es trap. Sí, 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 sí. A este hay que ponerse. Sí, porque mucha gente nos comenta que a veces... Lo ven, familiar, está chévere. Pero este para, hay que ponerlo. Mira, gracias a Yoyito. Fue su culpa. Sí, él tiró el tema. ¿Qué? Pero mira, y otra cosa, otra cosa que a mí me parece de esta generación, los hombres. La música de las mujeres, pues... A mí me gusta más la música de las mujeres, por una cosa, porque ya no me siento tan culpable. Ok. ¿Por qué? Sí, porque ya... Y las mujeres se defienden. Sí, sí, sí. O sea, las mujeres se defienden. Y también dicen, ah, yo pedí una canción. También, yo fui una hija de puta allá. Y a mí me gusta que me lo... Duro y tal. Sí, sí, sí. ¿Alguna canción? O sea, hablamos de las canciones de Shakira, de Despechos, pero por ejemplo, Karol G tiene una canción de que mi ex tenía razón. Como el diablo, mamita, pero que tú estás puntual. O sea, como que mi ex tenía razón de que ella iba a conseguir uno mejor. Conseguir uno mejor lo va a hacer mejor. O sea, eso está chévere. Ay, Dios mío, yo estoy bien analfabeta musicalmente. Sí, porque no... No, no, no lo he escuchado. Mira, yo me quedé... Yo me quedé... Cámbiale las filas, cámbiale... No, 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 yo me quedé como que en el rock de los noventas. Bueno, yo también, yo soy... Sí, sí, pero he creado algo de resistencia a escuchar... O sea, el trap, yo no digo trap. No, no, yo no escucho trap. Yo no escucho trap. O sea, yo no lo disfruto. Pero yo no escucho a Noel. No puedo escuchar a Noel. Pero si lo admito, puedo escuchar a Bad Bunny. Ah, bueno, sí. Aunque sea este disco que está fuerte, lo puedo escuchar. Porque me gusta su tripeo. Y dentro de lo fuerte que puede ser el contenido, que lo es. O sea, para mí un contenido... También bufea. Se tripea a la gente. Para mí un contenido fuerte, soportable. A las mujeres les gusta que le abran el... Toño Rosario. Yo bailo. Ya empezó yo y todo con las preguntas. Es que nos va a joder. Nos va a joder. Pregunta. Dice que no está al día con la música. ¿No les preocupa... Ustedes, nosotros son padres de dormir. ¿No les preocupa la música que está sonando que influye a sus niños en algo? Que la escuchen por ahí. Que la van a escuchar como la escuchamos nosotros en nuestra época. Van a escuchar la música. De ahora se les va a curar. Yo tengo mis diferencias con esto. De que la música influye en muchos comportamientos. Bueno, yo me creo en un barrio... Bien barrio. O sea, donde yo vengo. La música que yo escuchaba en aquella época podía ser salserótica. Cosa como... Un poco violenta, tú sabes. La música de antes era un poco violenta con las mujeres. Hacia la mujer, perdón. Y de verdad que son. Yo escuchaba a Dinoise. Y yo no... No, no influyó en mí. Tú sabes. Yo tenía una perspectiva clara. Y me lo disfrutaba. Yo nunca... No, lo tengo que admitir. Yo nunca escuché música así como de reggaetón ni esas cosas. Yo sí. Sí, yo sé que tú eres media... Sí, yo sí, yo sí. Es más, y en el concierto de Daddy Yankee que fuimos, yo me la pasé cabrón. ¿Y tú? Pues no me gusta Daddy Yankee. ¿A quién no le gusta Daddy Yankee? A mí no me gusta. A mí me gusta Wisin y Yandel. Ah, Wisin y Yandel también. ¿Qué se la ha pasado bien? ¿Quién fue el que se trepó en los asientos bailar? Pero ya nosotros no estábamos aptos para bailar. Todos los demás, el grupo. Es más, yo veo un Wisin y Yandel. Sí. Me encanta. ¿Qué otro reggaetón? Pero te aseguro que de la... Ah, me gusta Nicky Yan. Ah, sí, qué, 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 qué. A mí me gusta Nicky Yan, este... Pero ves, pero todo eso es como que otro tipo de música. Y, pero... Realmente llegaron a... O sea, bueno, llegaron a nosotros independientemente de que vamos a suponer si hubiese sido, pues, chiquito. Aunque Ramón te lo hubiese escondido a la música, iba a llegar porque uno compartía... Llega, no, el barrio está ahí, el barrio está ahí. A mí lo que me asusta de que esa música le llegue a los chamaquitos, no a los jóvenes, a los nenes, a Sol, a Jaime, a su preciso momento cuando vaya a seguir creciendo. Es que ellos no saben realmente lo que... Lo que es... Diablo, no sé cómo explican. Lo que significa. Lo que es en realidad. Porque, por ejemplo, estos chamacos de ahora que cantan trap y eso, hacen de la masculinidad como... Como algo bien, cabrón, como que... Tú sabes, yo te voy a echar cinco polvo en una noche. Pero mira. Eso es mentira. Pero mira. Eso es mentira, mire. Entonces, obliga al pobre hombre, ¿es o no? No echar nada. Ah, qué bien. Entonces, eso es mentira. O sea, entonces, por eso hay un montón de problemas que la masculinidad tiene por ahí. Los chamacos jóvenes... Manos, chamacos de 19 años, metiéndose pastillas, la peta negra, la purgondienda. Yo nunca he tomado nada de eso. O funciona o no funciona. Y no tengo miedo de decir hoy, decir, mira, esto es lo que hay. Sorry. Ya, qué carajola. ¿Ah? Diablo, naime, gracias. Digo, yo estoy pensando, ¿verdad? Estoy asumiendo que tú no te estás vendiendo por ahí. ¿Con quién me voy a vender? Por eso, por eso, por eso. Pero siempre... Estoy partiendo de la premisa de... Parte desde ahí. También, pero parte desde ahí. Yo no tengo miedo a decirte a ti cuando no, 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 no. Y cuando sí, sí, pues vamos para el mambo. Sí, estamos vamos para el mambo. Para quedarnos un musical, para quedarnos un musical. Hay algo así como de... Malvory es el que dice eso en una canción, ¿verdad? ¿Cómo dice Irán? A ver, es porque va a pensar que sí. Sí, para eso. ¿Cómo dice Yoito? ¿Tú qué estás mambo? Tú quieres mambo, no quieres mambo. Ah, tú quieres mambo, no quieres mambo. Este, y a mí me pasa... Eso es lo que me da miedo, que esta generación se cree con una falta, con algo que no es real sobre la sexualidad. O sea, es... Pero mira, por ejemplo, ¿no te da miedo a la generación anterior? Yo crecí, que mi mamá limpiaba la casa con Yolandita. Yolandita, todas las canciones de Yolandita eran del amante. Eso, no, no... Psicológica, o sea, estamos hablando de que psicológicamente te le trabaja a los hombres. Y sobre todo tu mamá, que es una mujer, wow, tan recta. Y yo tampoco sabía lo que significaba. Y yo recogí y yo me la sé. Ya no hay nada que callar, nuestro destino, la, 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 porque vivimos nuestro amor. Ok, ¿no te afectó? La tibia luz del sol. Todavía la canta. Pero para allá. Y lo peor es que la pones y la pones y Sol la escucha y yo voy allí a gozar. ¿Qué? ¿Sabes qué? No te afectó en esas... El amor es una mierda. Pero te afectó en esa mierda. Tú vienes un drama. O sea, todo es drama en tu vida. Tú sabes. Claro, porque te escuchaba con eso limpiando la casa. Y esas mujeres, tú decías, se van a tirar de un quinto piso. Cuando terminen la canción, se tiran. Y si la ponía papi, era Gabilango Paloma de José José José. Ah, pero yo me crié con eso. Porque en mi casa eran más hombres. Mis hermanos todos eran mucho mayor que yo. Y yo me crié con Gabilango Paloma. Bueno, tú me escuchas que a veces yo la canto. Y yo que fui tormenta. Sí, pero crea una falsa expectativa de romance. Entonces, por ejemplo... ¿Qué sería lo que voy a escuchar eternamente? Por ejemplo, a mí me gusta... A mí avanzar. Pero, por ejemplo, a mí me gusta, o me gustaba... Bueno, todavía me gusta. Buscar sufrimientos. Para estar en el drama. Sí, yo sé que todavía te gusta. Y a ti también. O sea, pero para estar en el drama. Eso es de la balada pop esa de los 80 y 90. De ahí viene eso, ¿entiendes? Entonces, obviamente, del rock en español, de la nueva trova que es lo que me gusta, viene el romantiqueo ese poético que yo a veces le zumbaba. Que me cansé de zumbarte a ti porque siempre me contestabas como que... ¿Qué haces? ¿Estás cagando, venga? Bueno, yo te garantizo. Yo no me muero por ir a un concierto de Bad Bunny. No me muero. Yo iría. Yo me muero. Está bien. Yo no dije que no iría. Déjame dejarlo claro. Yo no iría a Miranuel ni Dosuna. Yo no iría. Yo no dije que no iría. Pero de Bad Bunny yo iría. Yo dije que no me muero. No me muero. ¿Por si he regalado? Pero si he regalado, voy y me lo disfruto. No he ido a ninguno. Yo no he ido a ninguno. De Bad Bunny no. A los de Residente, a los de Calle 13. ¿Te acuerdas que eso sí? Con lo mal que me cae Residente. Pero porque tú te pones así. No tengo que decir la verdad. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que en este canal no se puede hablar de Calle 13. No, yo lo sé. Yo sé. Es como el Cervantes de Molusco. Ay, no. Sí, como el Borges de Molusco. Ahí es que tú notas. ¿Tú sabes qué? Lo que pasa es que Molusco a mí no me ha dejado decirle todas estas cosas. No, no. No me deja. Porque cada vez que yo le voy a decir algo de Calle 13, él me corta. Pero Molusco, para que tú entiendas. Ese tipo. Y para joder más, a mí me encanta Cosculluela. Se joda. Música. Música. Música.